¡Hola amigos! Soy Gabriel. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos moños súper, súper increíbles y lo más importante y espectacular que son 100% comestibles. Vas a necesitar un bol más o menos de este tamaño ni muy grande de muy chico para poner a hidratar tu grenetina. Vamos a vaciar tres cuartos de taza que habíamos dicho aquí de agua. Vamos a agregar la grenetina para que se hidrate. Tenemos una cucharita que tengo por aquí, la voy a mover para que esto se nos hidrate y nos haga una esponja. La dejamos por aquí y en unos minutos regresamos. Pues ya tenemos hidratada nuestra grenetina. Vamos a proceder a meterla al microondas por 30 segundos. Bueno, aquí tenemos hidratada nuestra grenetina. La vamos a mover y le vamos a aplicar el colorante en gel. Le vamos a poner unas gotitas al color que uno desee. La intensidad se la va a dar uno dependiendo su gusto. Tenemos dos formas de poder integrar la brillantina. La brillantina la podemos integrar en este momento, se la podemos poner directamente a nuestra grenetina. Le movemos y miren cómo va cambiando nuestra grenetina. Padrísimo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el resto del procedimiento y vamos a necesitar una hoja de acetato de texturas para poder hacer nuestra tela de grenetina. Ya tenemos nuestra hoja de acetato con las texturas. Vamos a proceder a untar nuestra grenetina, pinzando todo el acetato, sin miedo que nos vaya quedando parejo. No se mortifiquen si nos dejan unos espacios porque hay unas texturas que cuestan un poquito más de trabajo que otras. La pasamos una vez, la dejamos un poquito que enfríe de esta grenetina para poder echar una o dos o tres manos si es necesario para dejar un moño padre consistente, ¿sí? La dejamos así tantitito, volvemos a pasar nuestra brocha. Se va a ir secando muy rápidamente. Bueno amigos, ya lo vimos aquí, ya le di dos o tres pasadas. Yo las que he hecho de estos moños son de tres pasadas. Las dejamos así, las pasamos a un lugar donde las dejemos secar toda, toda la noche. Yo ya tengo algunas preparadas para seguir el procedimiento del moño. Bueno, ya tenemos aquí nuestro acetato totalmente seco, duró toda la noche. Vamos a proceder a despegarlo. Ustedes se dieron cuenta que no le puse yo nada, nada de separador. Entonces hay que con mucho cuidado, hay que levantar la hoja y poder meter algún instrumento que nos ayude a ir despegando. No sé si escuchan ustedes cómo voy despegando del acetato, la telita, con mucho cuidado, para poder hacer las líneas de listones para poder empezar a hacer nuestro moño. Como les había dicho, ya totalmente la despegué y aquí tengo mi telita. Aquí está mi acetato, miren, ¿sí? Ya se despertó totalmente. Y vamos a proceder a tener un papel cuadriculado donde vamos a hacer unas líneas para poder cortar con una tijera. Yo utilizo una tijera exclusivamente para esto, que tenga un buen filo, para que vean cómo saco los listones. Bueno, tengo aquí mi papel cuadriculado, lo voy a trascolar a mi tela de grenetina, pero antes voy a hacer unas tiras de dos y medio centímetros, ¿sí? Voy a empezar a marcarlas una a una para poder colocar mi tela encima. Bien, ya tenemos aquí nuestro papel cuadriculado, ya está todo rayado en los listones. Nos vamos a apoyar con algunos clips para ir cortando cada listón. De esta forma lo vamos a empezar a hacer. Bueno, miren, ya cortamos todos los listones, ya tenemos. Ya hice yo un paso adelantado, es a quitar el papel, se cortan así, se quitan los clips, y vamos a proceder, ¿sí? A hacer nuestro moño. Yo lo que hago es hacer círculos, ¿sí? Círculos aquí así, y luego a unos ochos. Los llevo a fijar con un clip, ¿sí? Ya tenemos la serie de ochos de lo largo de lo que fue nuestra medida, ¿no? Bueno, entonces hicimos los círculos, le pusimos pegamento en medio, y tenemos una serie de seis ochos. Vamos a hacer otros ochos más pequeños. A la tira larga vamos a unir todas nuestras tiras, y le vamos a cortar un pedazo, más o menos de unos ocho centímetros. Aquí ya tengo yo una cortada, que va a ser nuestra base para cortar todas juntas. Las corto, las pego, y hago una serie de cuatro ochos. Hago mis ruedas, y ahorita pego los dos. Bueno, ya tenemos todos nuestros ochos, vamos a proceder al armado del moño. El pegamento con que estoy usando para unir el moño, es pipíngel, es un pegamento comestible. Le vamos a poner pegamento a cada uno, y vamos a hacer una cruz, y luego otra vez, y vamos a hacer otra cruz al revés, lo vamos a ir montando, pegamento, otro, vamos a montar seis grandes tres, y cuatro chicos. Seguimos montando los ochos, seguimos poniendo pipíngel. Yo no les recomiendo pegar con el agua, porque se me va muy rápido el agua, y puede ya desbaratar el moño. Aquí está terminado este moño, y me quedé con una tirita al final, que voy a hacer un doblez. Le pongo pegamento, hago otro. Le pongo pegamento, le pongo pegamento, y termino el moño. Tengo un moño, y si quiero, le pongo ya las tiritas. Ya las puedo cruzar aquí, si quiero, les hago sus picos aquí, o se los puedo poner aquí, que salga. Como ustedes gusten, ya este es opcional. Si yo solo voy a pegar ahora abajo, lo voy a hacer diferente. Les hago sus puntitas. Y pego con pipíngel otra vez, que es una cosa de nada, el pipíngel para el moño. Pues bueno amigos, hemos terminado el moño. Mañana lo vamos a colocar en algo espectacular. Muchas gracias. Bueno amigos, como lo prometido es deuda, aquí yo elabore este pastel, para poder terminar nuestra decoración de nuestro moño. Y vean que hermoso se ve el moño, poniendo sobre su pastel, lo pueden poner sobre un moño, un pastel de crema, un pastel de fondant. Y aquí yo elabore otros moños, con los cuales, si ustedes a través de su creatividad los van a poder elaborar. Eso dependerá de su ingenio. Pues muchas gracias. Eso es todo por hoy. Y si te gustó, regalamos un like, compártenos con tus amigos y conocidos. Ah, y recuerda que todo es mejor con un toque de azúcar. Y si te gustó, regalamos un like, compártenos con tus amigos y conocidos. Gracias. 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 Gracias.